Aquí una buena idea de qué regalar en esta época decembrina, date una vuelta a la sucursal más cercana de Game Planet que tengas y ahí podrás conseguir desde controles para tu consola, televisor o teléfono, así como este Lunar Shift o Electric Bolt que lucen increíble y el rojo, pues el rojo es garantía. Además de productos originales de Xbox como estos cilindros o Funkos de Master Chief, hasta playeras y sudaderas que serían un regalazo, aunque el obsequio ideal es una tarjeta de Xbox Game Pass Ultimate para que podamos jugar cientos de títulos en la consola, en la nube a través de nuestro teléfono, conectado a internet o en la PC sin tener que estar compre y compre juegos. Con esta suscripción, que por cierto es acumulable, es decir, si compras 4 tarjetas podrás tener 12 meses y si compras una más, pues se sumarán 3 meses más y así. Podrás tener descuentos y ofertas exclusivas, además de recompensas gratuitas en tus juegos. Bueno, pues hablando de bonificaciones, ahorita se encuentra el paquete de la consola Xbox Series S con 1000 monedas y créditos en Fortnite, Rocket League y Fall Guys, así que aprovechalo en la tienda o en GamePlanet.com en donde podrás encontrar más promociones.